En materia operativa, a hoy se encuentran consolidados 12 albergues, 9 de ellos en el municipio de Valdivia, para las poblaciones del puerto Valdivia, 12 en Tarazá, que son comunidades de él. Corregimiento de Puerto Antioquia y uno en Cáceres, que corresponden a los habitantes de las zonas que se encuentran hasta los 200 metros cercanos a la orilla del río Cauca. Dichas poblaciones se encuentran en alerta roja, por lo que se mantiene la orden de evacuación preventiva, explicó Carlos Iván Márquez, director de UNGRD. Lea también, 45 mesas de votación ya fueron trasladadas en el país de acuerdo con el funcionario. Estas 8.426 personas se encuentran en zona segura tanto en albergues temporales, espontáneos y autoalbergues, y fueron las que atendieron el llamado preventivo ante la emergencia, que aunque ha venido siendo mitigada, persiste un riesgo en la ribera del río Cauca. Por su parte, Empresas Públicas de Medellín, EPM, informó que avanza con el reforzamiento de la presa en su cota 410, y espera continuar con el levantamiento de la misma para alcanzar la altura 415. Además, también mantiene los trabajos en la zona del vertedero en donde falta la terminación de 8 8 lozas de este sistema. Lea también, las 5 retos que tiene EPM para recuperar control de hidroituango Asimismo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, informó que en la noche se presentaron fuertes lluvias en la zona, especialmente en Valdivia así como tormentas eléctricas, generando un aumento en el caudal del río Cauca por la zona sin que hasta el momento se presenten afectaciones u otras condiciones. Finalmente, la UNGRD indicó que se está realizando una verificación de los habitantes evacuados que realmente pertenezcan a la zona de influencia del proyecto de hidroituango, ya que algunas personas estarían buscando beneficiarse sin estar afectados por la emergencia.